Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Detienen a Salvador Cienfuegos El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de Peña Nieto, es detenido en Estados Unidos. Esto lo informó el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter. Salvador Cienfuegos fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California. Marcelo Ebrard comunica que fue informado por el embajador estadounidense en México, Christopher Landau. La detención fue llevada a cabo a petición de la agencia antidrogas estadounidense por sus siglas, la DEA. La Secretaría de Relaciones Exteriores informará sobre los cargos en las próximas horas. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. Gracias. 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 Gracias.